Con la venida de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. La importancia de la planeación para el desarrollo de las ciudades en el mundo se resume muy bien con las palabras que hiciera el exsecretario general de las Naciones Unidas, Cofi Annan. Hoy en día, el desarrollo es una preocupación mundial que trasciende las ideologías y los intereses inmediatos. Es ahora un reto tan moral como político que demuestra que la estabilidad y la prosperidad son dos elementos indivisibles. Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, la planeación adecuada de ciudades compactas y habitables, con más y mejores espacios públicos, con soluciones integrales de movilidad que dan prioridad al ciudadano y al medio ambiente, contribuirá a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Hoy por primera vez, en cuanto respecta al desarrollo urbano, la persona es el centro de la ciudad y no únicamente un elemento más que la integra. A nivel internacional, el desarrollo urbano busca promover la sustentabilidad social, económica y a través del fomento de actividades financieras al interior de las ciudades, sus colonias, sus barrios. En la medida que la población satisfaga sus necesidades básicas, se mejorará la movilidad de ellas. En México es impostergable generar las condiciones que permitan articular al interior de nuestras ciudades a todas sus escalas, que permitan reguardar efectivamente las áreas naturales protegidas, así como el suelo rural y de conservación, y que hagan posible el reciclamiento del suelo urbano e industrial, situaciones contempladas por esta nueva ley. Estamos seguros que si bien la Ley General de Asentamientos Humanos tiene avances significativos, aún queda mucho por hacer en materia de desarrollo urbano para la consolidación consolidación de una verdadera planeación nacional del territorio en su totalidad, la cual debe incluir necesariamente el ordenamiento ecológico territorial a nivel federal. Con la aprobación del presente decreto, damos cumplimiento a los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda de Naciones Unidas, al entender los temas nacionales en un contexto global y reconocer que la solución a los problemas locales puede tener consecuencias mundiales y por ello requiere soluciones integrales. Lo que se busca es crear un paradigma sobre el diseño y la planeación del desarrollo urbano, que asigna de manera clara y precisa competencias específicas a los tres órdenes de gobierno de México con estricto respecto a marco constitucional. La nueva ley engloba aspectos trascendentales como lo son un sistema de planeación territorial, una estrategia nacional de ordenamiento territorial, una coordinación metropolitana, la planeación del desarrollo urbano, la conformación de ciudades compactas de uso mixto, la priorización del espacio público, la movilidad y prevención de riesgos, así como la certidumbre jurídica en los sistemas de información e indicadores para el control de los asentamientos irregulares. Las diputadas y los diputados del Partido Verde, agradecemos al diputado Raúl Domínguez, ex titular de la Comisión de Desarrollo Urbano, y así como también a nuestro compañero diputado Pablo Bedoya López, quien la presida actualmente, por la inclusión en el presente dictamen de dos iniciativas que este grupo parlamentario presentó en la materia. Quiero señalar también que fueron incorporadas valiosas propuestas de diversos partidos, lo cual evidencia el compromiso y la preocupación auténtica que este Poder Legislativo manifestó desde el inicio de sus trabajos por crear un nuevo marco legal para el desarrollo urbano en nuestro país. Por último, se tiene que reconocer que esta nueva legislación está culminando un arduo trabajo en el que participaron diversas personalidades, instituciones, el sector público, privado, que hoy permite a México llegar a la tercera cumbre de hábitat en Quito, Ecuador, con un marco legal barguandista. En el Grupo Parlamentario del Verde, la convicción que hoy esta Cámara de Diputados nos devuelve el carácter humano a nuestras ciudades. Se reivindica el papel de la persona para generar asentamientos humanos habitables, donde se propicie la buena convivencia y podamos vivir en armonía. Hoy estamos dando pie a la creación de ciudades más seguras, con mayor calidad de vida y con estricto respeto a los derechos humanos. Por todo ello, es que votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado Avendaño.